Seis nuevos cadáveres descubiertos en los últimos días. Más de 280 desde finales de abril y una incógnita sobre la causa. Porque la mayoría conservan sus colmillos, la principal razón por la que los furtivos matan a los elefantes. Podrían ser enfermedades infecciosas, complicadas con algún factor ambiental, dice el veterinario principal de los Parques Nacionales de Botswana, donde vive un tercio de los elefantes de África. El caso es que mientras los científicos esperan los resultados de los análisis de las muestras enviadas a laboratorios de Canadá y Sudáfrica, las autoridades especulan con las causas. La mayoría de los expertos apuntan a la superpoblación. Desde los 90 Botswana ha pasado de 80.000 a 130.000 elefantes que compiten por los alimentos, el agua y destruyen las cosechas. Algunos sugieren que los granjeros podrían matarlos o envenenarlos, especialmente después de que muchos guardias de los parques hayan perdido su trabajo por el descenso del turismo causado por el coronavirus. Los grupos ecologistas acusan al gobierno de lentitud en la respuesta y advierten de que si se trata de una enfermedad infecciosa podría extenderse con rapidez y causar muchas más muertes.